Más tenemos Lidon Shot.com Batazo que busca el campo corto con el guante de revés Tiene la pelota, el disparo a los Jeter Out en primera Yo no sé tú, pero vi a Jeter saltando ahí Segundo, Out del inning Qué gran trabajo defensivo de Rubén Tejada Que no ha conectado de Jeter en sus dos juegos Ayer y hoy, pero esta jugada Sin duda vale De lo de Jeter, dale, nota la mano, viejo Esta fue buena, Orlando Miren eso, señores Esta fue buena Así era que lo hacía Jeter Sí, pero Jeter se veía, oye Un poquito más elegante Es que hay muchos millones de diferencias también Pero este hombre lo acaba de hacer espectacular Es lo que quiero Este es el Jeter de nosotros Y tenía los ojos verdes también el otro Ahí está el saltito de Tejada Bueno, pero jugaron en Nueva York los dos Porque este jugó mucho en los Mets Sí, jugó mucho